Permíteme, llegaron dos pandilleras, ¿qué pasó? ¡Ay, no! No puede ser, ¿cómo va a decir eso? La conocí en el gimnasio, payaso, así, sabrosa, sí. ¿Y tú qué eres en el gimnasio? ¿Eres la barra de las pesas? Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es... Un nuevo video. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy, como veis, en el título traemos a Brincos Dieras en Chihuahua. Sé que os encanta, así que no puede faltar aquí en nuestro canal. Podéis dejarme en comentarios vuestras recomendaciones porque ya sabéis que aquí subimos videíto diario. También tenemos nuestra página de Facebook en la cual me podéis encontrar como Karen Romero, igual que aquí en el canal, ¿vale? Dejo también mis redes sociales por aquí por si me queréis seguir a diario a hablar conmigo, ya sabéis, redes sociales. Y ahora sí, sin mucho más que decir, vamos a comenzar con el video. ¡Uf! ¡Está petadísimo ese sitio! ¡Dios! ¡Súper lleno! Estoy en Chihuahua, gente de Chihuahua, ponedmelo en comentarios, por favor. Bueno, pueden ver, ahora nos venimos en una... no sé cómo se le llama esta crua, pero... ¡Estamos en Chihuahua, mi raza! Tenemos casa y ahora, bendito mi Dios. Y esperemos que se la pase bien Chihuahua, es un video más de raza. Suscríbes a mi canal y chamoy para todos los amigos. ¡Comenzamos! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Chihuahua! ¡Chamoy! Hoy no es la misma música de siempre, no es la misma canción de siempre. El DJ ahí. ¡Vamos! ¡Empezamos! ¿Y yo con qué? A ver. ¿Yo con qué leo? ¡Qué chingados! Acá está mi basa, compadre. Bueno, sí. ¡Saludcita de la uva! ¿Cuántos suelen durar sus shows? Porque aquí hacen muchos cortes, ¿no? ¡No mal quédeme, por favor! ¡He sido cabrón! ¡Suscríbete! ¡No mal! ¡Ay, yo he tratado! ¿Cómo se llama esta canción? Como que estamos bien alegres, compadre. Otra para chupar así, sabrosa, bonita. ¡Y un grito chingón! ¡Uh! ¡Ay! ¿Y cómo dice? ¡Eso que es música de banda! ¡Vamos a empezar a cagarla, a zurrarla! ¡Mujeres! ¡Quítense el brasier, la blusa! ¡Vamos a echar un desmadre el día de hoy! ¡Uy! ¡Viene con toda! ¡Mujeres, cáguenla! ¡Ahora cáguenla ustedes, cabrones! ¡Ustedes, meate, vomita, te chinga! ¡Ay, no! ¡Para que vea el puto lo que se siente cuando lo ves así! ¡Recuerda que uno nunca va a entender hasta que no hace lo mismo la vieja! ¡Háganlo esta noche! ¡Ponte pedo! ¡Engáñalo con tu vecino! ¡Ay, no! ¡Para que sepa lo que se siente! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ira todas así! ¡Ándale, puto! ¡Ahí viene la mía! ¡Y! ¡Ahí va! ¡Mujeres! ¡Felizmente casadas! ¡Por aquí no! ¡Mentiras son todas mentiras! ¿Quién chingados es feliz, mía? ¿Cómo venían ahorita todos encabronados en el puto camino, mía? ¡Ay, no! ¡Qué así! Sí, qué suerte ser hombre Música para Yolanda, por favor, ¿sí? Ahí va, ahí va ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda No, estaba tardando Música para Yolanda ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí, muchísimas gracias! ¡Les agradezco bastante todos los obsequios, papáre! ¡Gracias, mi hermano! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Es él! ¡Oh! ¡Qué bonito! Con cariño para Brincos Dieras Marina y Carlos Batista Chihuahua, Chihuahua 24-09-29 ¡Ay, no! ¡Es que así le andan haciendo todos los artistas, güey! ¿Por qué? Pues es un muñequito, ¿verdad? Con cariño y todo, ¿verdad? ¡Qué padre, ¿verdad? ¡Qué cosita! ¡Está bien sabrosa! ¡Con todo respeto, compadre! ¡Pero! ¡Vamos a todo! ¡Güey, qué pasado! ¡Ay, no! ¡Felicidades a los dos! ¡Muy bonita pareja! ¿Cuántos llevan casados? ¡Tres años! ¡Ay, Dios! ¡Cresce! ¡Ya has cambiado! ¡Ya cambié! ¡Que lo cambié ella! ¡Épale! ¡Gracias, Mariana! ¡Ay, Carlito! ¡Les agradezco bastante, compadito! ¡Ah! ¿Qué dije yo? ¡Mariana! ¡Mariana! ¿Qué se hizo esa vieja, Mariana, güey? ¡Pulo de mí, güey! ¡Permíteme! ¡Llegaron dos pandilleras! ¡Qué pasó! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿Cómo va a decir eso, güey? ¡Ven aquí! ¡Tú! ¡Tú! ¡La carne seca, ven! ¡Güey, no! ¡A ver, compáren! ¡Ayúdenos a subir por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Vengate, venga! ¡Ven entramos todas las cosas! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué pasado es! ¡Venga! ¡No entras de putazo, mija! ¡Me asustas! ¡Despacito, despacito! ¡Pintamos toda la casa! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué malo! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡La pinche bocina esa! ¡Qué bonita, güey! ¡Bonita que está así bonita, así! ¡Güey, qué pasado! ¡Güey, qué chido! ¡Se ve chido! ¡Hola, cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Patricia! ¿Qué onda, patito? Pero de enfrente, ¿qué tal? ¡Ay, güey! ¡Ay! Oye, este... ¡Soltera, casada! ¡Dimorciada! Y si le haces así, si le haces así... ¡Sí, si le haces así! O nomás le haces... ¡¿Qué?! ¡Qué buena, mi reina! ¡Eres muy feliz con ese hombre! ¡Sí, de hecho, ya está sentado! ¡Ah, ahorita lo busco, mija! Oye, preciosa, ¿cuánto llevas con el gana porque estás muy chiquita? ¿Cuánto llevas con tu esposo porque estás muy chiquita? Tres años. ¡Ah, tres! ¡Ay, no, qué malo! ¡Nada! ¡Ok, ya no estamos entendiendo! ¡No, eh! ¿Cuánto llevas con tu esposo? ¡Lázaro! ¡Es bíblico! ¡Ay, estaba tardando! ¡En un solo vídeo ha hecho eso! ¿Qué plan trae, hijita? Porque la señal le llega como que... ¡Ay! ¡Estuve agarrando señal, carnal! ¡Estuve agarrando señal, carnal! ¡No puede ser! ¿Es Movistar o es un efón? ¡Él, cel! ¡Ah! ¡Pos compra tu otro paquete, mija, porque es un nega que nos está dando al máximo! ¡Oye, mi amor! ¿Y eres feliz con Lázaro? ¡No! ¡Sí! ¿Qué te gustó de él? ¡Ay, claro! ¿Qué te gustó de él? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada! Obvio, sus sentimientos. ¡No! ¿Y de qué tamaño tiene el sentimiento? ¿Así o así? ¡No, sí! ¡Me encanta, venga, venga! ¡Chile, me verá, me verá! Si te hubiera conocido cuatro años antes, me hubiera casado contigo, mija. ¿A poco sí? ¡Sí, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Sí, güey! Imagínate, tú casada con un payaso, dinero, carro, casa y todo. 20 mil bolas por semana. ¿Ahora, Karen? Yo quiero una vieja así, güey. Porque a esta mujer le puedes decir, ahorita vengo. ¿Y la ves? ¡Ay, no! Te voy a... te voy a engañar. ¡Ah, Dios te ayude, que te vaya bien! ¡Dame con madre! ¡Pincha Lázaro, te sacaste la rota, cabrón! ¡Güey, qué malo! ¡Regálame un abrazo, hermosa! ¡Qué malo! Muy bonita, mija, cuídate mucho, mi carnita seca, cuídese mucho. ¡Ay! ¿Quiere mandarle saludos a su esposo? ¡No! Sí, claro que sí, allá está. Bueno. Y ya. Pasó, no decía nada hoy. Vamos a bajar, no, porque ya me estoy estresando. No puedo hacer coraje, no puedo hacer coraje, no puedo hacer coraje, no puedo hacer coraje. Por dos. Hijo el doctor, lo menos que te puedas encabronar en el escenario. Es imposible. No, pues. No, pues. Saludos a mi amiga. La mía. ¡Bravo! Sí, hoy se ve más animada. Manejando tu, pendejo. Mejor dime, dime, no quiero hablar contigo. Mejor así dime y no te molesto. ¿Qué? Sí, 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 se entiende, se entiende, ¿verdad? Se entiende. Se entiende la raza, se entiende todo el pedo. ¿De qué colonia vienen, güey? ¿De verdad? ¿De Cierro de la Cruz? ¿Qué? ¿Del Cerro de la Cruz? ¿De mi cartera? ¡Ay, no! Güey. ¡Cierro de la Cruz! ¡Ay, hay bastante gente, ¿no? ¡Ah, se vio toda la comunidad, güey! ¡Claro, mi amor! ¡Ay, le pusiste brillitos! ¡Ay, no saliste! ¡Otra con tu amiga! ¡Ay, no puede ser! ¡Aquí me gustó yo! Güey, la amiga no sale. Cuídate mucho, ¿cómo te llamas? Vanessa. ¿Casada también? No. ¿Por qué? Si eres muy guapa. ¡Échala pa'l Zuru! Pero ya. ¡Tóxico! ¡Ah, es tóxico! ¡Ah, güey! ¡Pues déjalo, pa' qué chingas lo quieres así! ¿Eh? ¡Así veo! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Pues putazo! O sea, ya pasa que es lo que quiere. Es lo que quiere que se la chingue, porque se la chingaste, creas. Piense mucho, mis hermosos. Gracias, preciosas. Gracias, amor. Gracias. ¡Ay, no! ¿Qué he pasado con la niña? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, yo digo niña, no sé qué edad tiene. Ya, tú tome la foto de abajo, güey. Dale el celular a ese vato, mija. Dale el celular al flaco. Dale el celular. ¡En serio! Toma un voto acá arriba. Tú solo, solo. ¡Coló! ¡Coló! ¡No, no, no! ¡No la dejas! ¡No te engañas, güey! ¿Para qué te haces, güey? ¡No! ¡Ah, me lo mandas! ¡Ah, muchas gracias! ¡Uy! ¡Uy! ¡Echale, mi china! ¡Ándale, pinche! Tú, la campapucha. Ándale, súbete. ¿La qué? No entendí. Vamos a ver si mucho, pinche amor. Aquí no vamos a dar cuenta. A ver. ¿Qué te gustó de ella? Aparte de su nalgota y su chichón. ¡Ay, no! ¿Qué pasa es que agarra y que me dice? Dice, no, dice. ¿Vas a ir? Es que agarro y que le digo. Agarro y que le digo. No, tú vas a ir. Agarra y que me dice. Ya ves, te verás quedado sentada. ¡Qué bien! Dijo una señora una vez que me contrató. La niña está... Déjate, cuento esta, güey. Sí, una... Cuando hacía show infantil. ¿Cuántos años tienes tú, güey? Veinte. ¡Echo, güey! ¿Y tú, la neta, cuántos tienes? Dieciocho. ¿En serio? ¡Ay, sí! Sí, que hablan los niños. ¿Tú le dices el panocho? ¡Ay! ¿O tú no le vas a hacer panocho? Sí. ¿Ya te cochó? ¿Ya te la cochaste? Cuando la vea mi suegra, déjame usted. ¡Ay! ¿A tu suegra también te la cochaste? Me va a curgar. ¿Y también te la va a chupar la suegra, hijo? ¡Ay, no! Mira, güey. No, mira, güey. Tu suegra y tu suegra tampoco nos esperaron. Cuando era novio, se dieron con todo, güey. Tú como quieras. Ya te la cochaste, pero te vas a casar con ella. ¿Ya qué? ¿Ya qué? No queda de otra. No puede ser. Oye, pero son súper jóvenes. Yo me desquitaba con un payaso. Para que publiques algo bueno en tu face. Excelente noche. Me cargó el payaso. Y de él, ¿qué te gustó, mija? ¡Ay! Mija. ¿La dejó en la casa? No, no, no. ¡Ah, becha poli! Flaquito, cuídela mucho, flaquito. Si ya le hizo la maldad, pues hay que seguirle bonito. Porque la quieres. Sí. Nada más. Demasiado. ¿Qué te gustó de ella cuando la conociste en el sexto año? No, dejo. La conocí en el gimnasio. Payaso. Así, sabrosa. Sí. ¿Y tú qué eres en el gimnasio? ¿Eres la barra de las pesas? No, pues. Gracias mucho, muchachos. ¿Verdad? No. Después de que la madre, ya se puede merecer la foto. Gracias, chiquita. Qué madre. Felicidades, recuerdo. Ay, Dios. Lo que pasa es que... Cuando quiera cenar, ¿qué? Huevos destrellados. ¿Me voy con ella? ¿Le hablo o qué? Barbilla. Esa chingada. No entendí. Cuando quiera almorzar huevos destrellados a la barbilla. Qué bonita frase. No, no entendí. Mesero, regálale una sandía al flaco, por favor. Ay, no. Para que la siga rebanando ahí en su casa, muchachos. Mijo, se acabó las fotos. Es pura madreada nada más, chiquita, ahorita. Pero ahorita... Ah, ¿esto es tu novia? Ah, sí. ¿Es tu hermana? Claro que sí puedo con fotos. Qué guapa. Muy guapa. No, la hermana, güey. Vente, vente. Me cae, buenos. ¡Aplausos para la hermana! ¡Bravo! ¡Mija, que se vea! ¡Uh, cuerpazo! No sabemos lo que traes encima. Esto se puede menear. ¡Vámonos, dice! ¡Cuerpazo! ¿Eh? ¡Pero le pegan! ¿Quién? Pues mi marido. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿El de blanco ese? Ay, mija, pues ya le queda un día de vida, mija, pues dale. ¡Ay, no! ¡Ah, ese! Es que se... Ya no está, se habrá muerto. Qué malo. ¿A poco no le dejas bailar, güey? Sí, pues la chinga pa' eso venimos. ¡Súbale, compadre! Dale, vamos. Venga, 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 venga. Uy, bueno. Venga. Bueno. Dice, compadre, qué malo los tuyos de ir a sacarla de allá, cabrón. No mames, qué bonito. ¿Y tú estás casada? Sí. Pensé que eras soltera, güey, tienes cara de niña. O es que aquí tienen cara de niña y están casadas, como la otra carne seca que vino ahorita. No. ¿Cuánto llevas de casada? Tres años. Es porque... Güey, yo quiero. Porque siento que alivianó a ti y a tu casa. Hasta el cuñado ya trae ropa nueva y la chingada. Me gustó todo. Eres muy bonita, mija, nada más la voz, sí. ¡Ay, no! Como que la cueva. Así como que me comparen. Ya vine. ¿Qué quieres que te haga? Hice sopa. No, no, es un poquito más así. ¿A qué te dedicas? ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Huevona de tiempo completo! Sí. ¿Vida aquí en Chihuahua? ¡Oh, sí! ¡Órale! Entonces tus hijos ya están chingones. Ah, no, ya. Maranda tiene 28, me imagino que saliste embarazada. 26. Ah, entonces estuvo bien. Blanco y todo. Ah, de blanco. ¿Dónde fue tu boda? ¿Te acuerdas? ¿En una cueva o algo? ¡Ay, no! ¿Qué música sonaba? Es que yo soy regio, tengo menos edad, pero ¿qué música sonaba en aquellos años? Cuando tú te casaste. Primavera, Temerarios, Bronco. ¡Ay, Temerarios, Bronco! Imagínate la boda con música de esas. Güey, yo tengo una fotito con los gemelos de Bronco cuando tenía un añito. En una discoteca en Argentina. Es de la panzota. Me preguntaréis, ¿qué haría, qué hacía con un año en la discoteca? ¿Tú qué sabes? Culpa de mi madre. La pluma, te dicen, la pluma. ¡Ay, no! Habló el espagueti. Dijo, mira la panzota. No, es que yo la salto adrede, adrede el asalto para verlos iguales, mija. Claro. ¿Cuántos hijos te hizo, Miguel? Dos. ¿De él cuántos son? Dos. ¿Segura? Abuela. Abuela. No, ¿qué pasa? ¿Está embarazada quién? ¿Tu hija, tu nuera? Tengo dos hijos. Ah, ¿son dos hombres? ¿Y las nueras? La primera, nada más. ¿La otra no te cae? No, no quiere. ¿No te cae? No. ¿Cómo se llaman ellas dos? Se llama Mónica y Hanna. Hanna y Mónica. ¿Quién te cae mejor, Mónica o Hanna? Ay, chile. No, las dos. Di la verdad, mija, di la verdad. Ay, no. ¿Quién es la que te procura más? Las dos. No. ¿La que va más seguido contigo? Mono. ¿Las dos? Pinchos huevonas, cabronas. Lo que vas a hacer es lo siguiente, mija. Cinco ramitas de pirul. Le robas una tanga a ellas. Y amarras con la tanga la ramita de pirul. Y le pones así con un marcador en el calzón. Ponle ahí. Aléjate del hijo. Aléjate del hijo. Ay, no. ¿Qué dices? Tres veces. Tres veces le vas a poner así, mija. Y lo pones debajo de la cama donde ella se duerme. Y pones una veladora negra. Y con alcohol, una estrella de cinco picos. Y en dos horas se te quema la pinche nuera. Ay, no. ¡Qué miedo! Son buena onda, mi reina. ¿Quieres tomarte la potito? Gracias. Oye, güey. Perdón. No puede ser, tío. Qué bonito. Un aplauso a la señora Yolanda, bien bonita ella. Gracias, hermosa. Ay, Dios. Que Dios te bendiga, bonita. Ay, Yolanda. Ay, no. Qué pasado es. Ella de veras, eso. Agarren la culos. Y por no se va a quedar arriba de mí. ¿Qué pasó, hijitos? Viene por su chamoy. Hijitos, traen puro sueño ustedes, hijitos. Hoy te voy a subir a los hombres. Claro que voy a subir. Claro que voy a echar de madre aquí en la pista. Claro. Oye, todos quieren subir. Ah, me lo mandaron. Pero vas a jugar. ¿Alguien? Ah, pásale para allá atrás. Allá está. ¿Dónde está Tabo? Ah, están esperando el juego. Vale, vale, vale. ¿Cuál Tabo? Tabo Ludo, el que está allá en la esquina. Ok, muy bien. Daniel. Daniel, agárrame y juega con él. Y si lo completas, siéntate en él. Uy, no. Casado. Casado. Hueles a oficina. Hueles a hombre culo. Lo que te trae el puro pedo, la mantiene y es bien tóxica. No, vengo con mi suegro. Culo, más culo todavía. Porque tiene que invitar a su esposa y a los suegros. Culo. Eso no se llama matrimonio, se llama brujería, mi juez. No, no, qué chingo que te cuides ahí. Unta el suegro. Ah, muy bien que se lleve bien con el suegro. Te lo he hecho. Empresario. Ajá. ¿Y qué vendes? Bonáis. El mamón, el mamón. Es el que anda con la hielerita y la campanita. Ay, no. Ay, carne fresca. El DJ está a tope. Hola. Hola. Uy. Ay, no vengues. Ay, no. Ay, no. Si no los cago, se me hacen engrudo. O sea, tienes cara de niño y la tienes bien gruesa. La voz. ¿Qué? ¿Qué? Dijo, no, despacito. Ay, no. Hasta me la comenzó. ¿Cómo te llamas, dices? Me llamo Alan. ¿A qué te dedicas? Estudiante. ¿Eh? Bachilleros. ¿Qué es eso? ¿Una casa hogar o qué? No, una escuela bien chida. O sea, bachilleros. ¿Pero qué vas a estudiar? Ingeniería en sistemas. Ah, mamá, no. Tengo un amigo que trabaja lo mismo y se quedó pelón. ¿Qué onda? Oye, compadre. Ahí no puede ser. Tienes tres, también, compadre. ¿Trae novia? No. ¿Cuántas fechas diarias? No, una de la semana. Mañana chaquetón. No. No. No, está bien odiosito. No digan mentiras. ¿Cuántas diarias? Di la verdad. Una, cégate. Mi hijo, nadie a tu edad es una por semana, no chingas. Eso quiere decir que te da convenzón por el Tommy Jerry. ¡Ay, no! Mira, güey, sin miedo. Tú cuéntate. Uy, ya lo entiendo, ¿eh? Eso, cinco, diez, diez, diez. Once. Por eso quedó así, ¿eh? Se la jalaba, tira. No puede ser, en serio. Y se le da puñeta doble. Porque se jalaba el pelo y se jalaba el pito, güey, a la vez. ¡Ay, ya! Güey. Ya, pórtese bien. ¿Cuántas diarias? Cuando las cuento, no sé. ¡Ah, no, es una! ¡Qué mentiroso! No creo que te desmayes de tanto. No, unas tres, tal vez. Ya ves, tres o cuatro. Por siete, son veinticuatro chaquetas. Estabas escondiendo veintitrés chaquetas, Equito. ¿Tú crees que eso está bien para Dios que no se está viendo? No, no. ¿Eres un niño malo? No. ¿Usted siempre diga la verdad? No, soy bueno. Eso, mi hijo, muy bien. ¿Has tenido alguna novia? Sí. ¿Qué pasó con la última que tuviste? La terminé. ¿Arriba? ¿En el ombligo o en dónde? No, pues la corté. ¿La cortaste? ¿Por qué? ¿Traes cuchillo en el pito o qué? ¡Ay! No, pues ya, no, me gustaba, sí, tal cual. ¿No te gustaba? No. ¿Te aburrió? ¿Le olía la boca o qué pedo? ¿Le apestaba la pantufla o qué? ¿Qué pasó? Muy tóxica. ¡Ándale! ¿Y este es feliz así? Muchas gracias, mi hijo. Vamos con el tío Lucas. Pásale para acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué, compadre? ¿Hueles bien rico? ¡Ajá! Uno que se echa por un perfume, compadre. ¡No, güey! Lo que pasa es que aquí sí me baño, güey. Allá porque no hay agua, pero aquí sí, compadre. Está bienvenido, bienvenido. ¿A qué te dedicas, mi rey? Soy médico. ¡Uy! Hasta que ve uno chingo. ¿Qué va de... ¿Qué va de pinche mecánico pedorro este a doctor, compadre? ¿Qué va de andar bien limpio, oler rico, a oler a trapo viejo y la chingada y todo el pedo? La grasa. Eh, ¿especialidad? General. General. ¿Es bueno? Más o menos. Uy, no, pues qué miedo, ¿no? ¿Por qué? A uno. Todavía no. No. Te voy a encargar a uno que anda ahí, anda muy malito, mijo. Para que me le cheque la próstata al señor que anda ahí, amigo. O sea, si traigo un pedo, yo ahí... O sea, ¿tú checas todo? No, yo. Si llego yo, el pito se me rompió, o sea, ¿tú lo agarras? Claro. ¡Ay, no! Y lo sobas, y le das, ay, mi ñño. ¡Ay, no! Ya, chiquito, ya no le va a doler. Qué bueno, ¿cómo he casado? Sí, señor. ¿Feliz? Sí. Muy feliz. Muy feliz. ¿Cómo se llama esa hermosura de mujer? Danette. ¿Cuánto llevas con ella? Tres años. Es que está fresco. Ay, son poquitos. Ahorita es puro amor, güey. Te peina el pedo y a ella le da risa. Te vomitas, te limpias, te quedas dormido, te baña y la chingada, güey. Lo que le pidas te lo hace ella. Me peina y todo el pedo. Es moririto, te echa gel y todo el pedo, güey. No puede ser. A lo mejor le está peinando el pedo. Ay, no. ¿A dónde la llevaste el lunes de miel? A Las Vegas. Ajá. Es el que está aquí en la salida. Ay, el motel. Ay, no. Está con madre, güey, ese. Como quiera te la maté hasta allá y aquí. De huevo. Eso, chingado. Qué bonito, me rey. Qué bueno. ¿Cómo decís que se llama? Anette. ¿No pensaba que fueras tan facilota, mija? Ay, no. Y irte ahí al motel ese. No, como quiera, tribuada. No, ¿qué quieres? No. Y encho de todo el jodido del IMS. Madre mía. César. Gracias, mejor que sigue. Ay, señor. Con la cara que trae, ¿tú crees que le puede sacar de bueno? ¿En serio? No, señor. Espérame. Ya sí, señor. Venga. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! No, no te quiera. César, pasa el parca. Algo bueno tiene que tener el César. Ah, pues el tatuaje, compadre. Eso. Dulce madre, no te alejes. Tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todos partes y nunca solo nos dejes. Haz que nos cuatejas tanto como verdad, madre. No puede ser. Padre, mi hijo, Espíritu Santo. Te amo mucho. Ay, eres católico. ¿Sí? Qué bueno. Yo soy payaso, compadre. Mucho gusto. ¿Casado? Sí. Ese es todo el problema que trae, psiqui. Todo el problema que trae. Yo sé que tenía... Por eso esa cara, ¿no? Algo malo ahí. Ay, no. No, qué malo. ¿Ese es todo el pedo, mijo? Te está haciendo daño. ¿No? ¿Estás feliz? Levanta la ceja derecha si te sientes presionado. Güey, no. Voltea para enfrente, levanta la ceja derecha si te sientes... Así como que te tienen ahí. Voltea para enfrente, voltea para enfrente. Con el culo. Ay, no. Levanta la ceja derecha si te sientes que te está engañando. Se levantó sola. ¿Y le has engañado en esos ocho años? No. ¿Qué va a decir? Ahí está Diosito, nos está viendo. ¿Algún mensajito de una ruca de ahí del jale? No. ¿Que te haya torcido ella? No. ¿Seguro? Seguro. ¿A poco es pura miel esos ocho años? Claro. ¿Nunca te ha corrido? No. ¿Algo traes tú, Cesare? ¿Cansado, compadre? Sí. ¿Qué bueno, compadre? ¿Feliz? Eh, güey, pues está bien chida, güey. A mí me gustó, güey. O sea, solo en la chingada. Grandota, bonita, las trompas. Todo lo tiene, güey. Todo. Mira, grandotota, sí. La compota, el pitote que tiene. O sea, todo así como... Ay, no. Ah, te chingó el ojo. ¿Sí te dio un putazo ella? ¿Tú te lo puteaste, mija? Sí, chica, bro. ¿Te aventó el celular? Sí, vale, madre. Dice la otra. ¡Pinche chismoso! Ay, no. ¿Qué te encontró, güey? ¿Por qué te lo aventó? Nada. Es el peor del caso, que no me encontró nada. ¿Entonces? ¿Por el que hizo? ¿Qué jodió, güey? ¿Algo viste, güey? Ay, le dije, dame mi teléfono. Y todo el momento sí traes ahí, mira. Ay, no mames, güey. Ay, mi teléfono. ¿Y de verdad o no? Qué bueno, mijo. Pues vas por buen camino, mijo, eh. Muchas gracias. Que tu matrimonio siga igual. Gracias. Ay, no. Gracias, mijo. Ya sabes la madre de problemas con los míos. Para no cargar con los tuyos. Para acá, mijo. ¿Quién te peinó? ¿Tu mamá, tu tía o tu abuelita? ¿Eh? Yo mero. Es gel en grudo moco de gorila, mijo. Ay, no mames, está bien duro. Está bien duro. Igual que este. Muy bien. Pásale para acá, compadre. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, ¿casado y Jorge? Sí. ¿Feliz? Sí. ¿A ti qué te avientan? No, nada, güey. Jorge, güey. No me he hecho nada, güey. Jorge, güey, o qué? Habla canchela, güey. No, no me avienta nada. Jorge, güey. ¿Te tiene miedo la roca, o qué, güey? No, 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 no. Pero, ¿por qué? No me he hecho nada. No, 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 no. Es cool. Es cool, la o qué, es cool. Jorge, se los aviento. Eso, avéntamelo con mi la espalda, güey. Para hacerles camachito, güey. Qué bueno, compadre. ¿Cuánto llevas con la muchacha? No, ya como 16 años, 17. Uf, madre mía. ¿De qué? De casado. Ah, feliz. Sí. ¿Nunca les ha engañado? No. ¿Seguro? No. ¿Tienes cara, güey? No, güey. No, no, no. No, güey. Sí. Y a Chile. No sé dónde está su esposa, pero a Chile sí eres fiel, güey. Yo te veo en la cara, yo siento que a ti te encanta el pedito. O sea, como que te gusta mamarte. O sea, sí mamarte. Pero eso no engañan. Porque esos güeyes que les gusta chupar, chupan, se maman. Ahí donde los ves, ahí acaban miedos y vomitados. Ay, no. Los que no toman, cuidado con esos cabrones. Ya está, compadre. Por felicidad, mi hermano. Ya está. Vamos en el siguiente. ¡Wilson! ¡Wilson! Chamo, y le hace. ¿Cómo estás, cabrón? Ay, déjame tantito. Ah, ya sé. Es de naufragón, ¿no? No solo para mi vieja, que no puedo venir. Ah. Así se le siente a mi vieja cuando me agarra y me agarra y me agarra. Ay, me pica la nariz. Pásale para acá, mi cabeza de panocha. Digo, mi cara. Ay, no. ¿A qué tal se te pareja? Santa Claus en diciembre, ¿qué pedo? A ver, ¿tú qué vendes, güey? Soy distribuidor de alimentos procesados para los comercios industriales. ¡Ándale! ¿Qué dices? Chingo de pedo. Soy empresario en distribución de... Y para decir, vendo quesos. Tanto pinche pedo, güey. Dí, güey, soy menonita, güey. A otro menonita también acá. ¿Tú qué vendes? Servicio de automotriz. ¿Servicio de qué? Automotriz. Ah, chingón. Está chido. ¿Casado? Sí. ¿Eres como el jefe de este? Sí. ¿Del mecánico, güey? Sí. Que se ensucia y tú no. Tú nada más cobras. ¿Eres casado, güey? Sí. Cuando te bajas con tu vieja, ¿no se les hace una trenza, güey? Ay. ¿Con un broche así para atrás? ¿Te pones un broche así para atrás? ¿Qué le tocó así que de repente... Y yo, a la madre, me atoré, güey? No. Que se les hace una trenza ahí con la pantufla de ella. Tío, ¿tego que estar escuchando esto? A veces. Está chido así, güey. Imagínate llegar al seguro así con la verija que... ¿Qué onda, güey? Nos quedamos pegados, güey. Y no van a ir a la Cruz Verde ni a la Cruz Roja. Van a la barbería para que les corten ahí. ¿Cuánto llevas con la tóxica? Ay, no. Ahí está el amor. Pelé en casa, güey. ¿Con la tóxica o con mi señora? Con ella. Tiene dos. Ay. Vas a amanecer pelón de la pincha barra a la noche. ¿Ocho años? ¿Qué? ¿Ocho años, güey? ¿Qué chico, güey? Muy bien, vamos para el siguiente, por favor. Qué bonito. ¿Qué? Ay, el peluchito. Ay, verdad, están igual. Estoy viendo doble. Ah, cabrón. Los cochinitos ya están en la cama. ¿Cómo estás, compadre? A toda madre, viejo. Uy, qué energía. ¿El acento de dónde vienes? ¿Tú no lo tienes como de aquí? No, soy chihuahuense, 100%, viejo. Soy, pero atrás, ¿cómo qué? Chihuahua. Y aquí, con pegado a Culiacán, güey. Pues eso es lo que dicen, pero no, soy 100% chihuahuense, viejo. Arre, arre. Fierro, viejo. Ya. Fierro. Acá está tu fierro, güey. Y aquí, chihuahua. ¿A qué te dedicas, compadre? Aparte de comer. Ah. Fueron la planta de motores, viejo. En la planta, ah, entonces es un motor, güey, eso. ¿Y de aquí se enciende? ¿Cómo debe ser? No. ¿Qué pasao? Bien feliz, tu esposa. Felizote. Chas palotes que le echas. A huevo. Ay, no. ¿Cuántas le echas? Mínimo tres diarios. Ah, sí. Mentira. ¿Dónde está la esposa? Mentira. Anda miando ahorita. Ah, le anda escurriendo todavía. Sí, anda liqueando ahorita. Dile que hay que ponerse 10 vueltas de rollo, se limpia, y las otras 20, y se la dejan ahí. Ay. Y se levantan así como las momias todas pegadas, se le chingan y todo el pedo. Qué bueno, compadre. Eres feliz con esa vieja. Claro que sí. ¿Cuánto llevas? Ocho años. Es que yo, a ver, ¿quién es el más viejo? ¿Cuál? 27. 35. 15. 32. 27. 15. ¿Qué? Oh, wow. No. ¿No dijiste 18? ¿Eh? ¿Habías dicho 18 acá? No. ¿Dijiste 18 cuando te dije aquí? Dijiste 18. ¿Hora dices 15? Ahí. Ahí está Diosito. No se está bien. ¿18 dijo? ¿Ya te dijo 18? ¿Y ahora tienes 15? Bueno, tengo 18, pues. No. ¿15 o 18? ¿En qué año naciste? ¿En qué año naciste? 2003. Vamos a dejarla como quiera. Vamos a dejarla. Ay, no. Gracias, mi hijo. Ya, pásale. Porque tapas toda la pantalla. El último. ¿Qué? No, mi hijo, traigo un tic aquí en esta mano. No, no, no. Carmen, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Omar. Omar. Ay, la voz. ¿A qué te dedicas? ¿También empresario? Sí. Sí, porque tienes la voz como de nieve. ¿De qué? ¡Nieve, la nieve! ¡Ay, no! ¡Nieve, nieve, nieve! ¿Qué vendes? No, pues, trabajo en un casino. ¿En un casino? ¿En el que está acá en el... ¿En el centro comercial? Sí. ¿Cómo se llama? Caliente. Caliente. Ay, güey. Yo soy jugador también, compadre. No, de fútbol. No, de ese pedo no. No soy culo para las tarijitas. No, no, no. Es que nunca gana ahí. La casa nunca pierde, compadre. ¿Qué haces ahí en el casino? Soy ingeniero en distribución de alimentos y bebidas. ¿Qué? A ver, ingeniero... ¿En distribución? Ingeniero en distribución de comida. Y bebidas. ¡Mesero! ¡Mesero! Ok. Está bueno, compadre. ¿Vos qué bueno, mijo? ¿Te va bien como quieras? Sí. ¿Están buenas las propinas? A veces. ¿Cuánto te llevas por decir un día que digas, me fue con toda su madre? Se mamaron, me dieron un chingo de propina. ¿Cuánto? ¿Diario? 1.600. ¡Uy! ¡Mira! ¡Güey! ¡Hasta la mañana se quedó así! Cambio de profesión, dice. ¿Y tú? ¿No lo ganas? ¿Diarios, cabrón? Échale por semana. Son 2.000 diarios casi. Trabajas 6 días. 12.000 por semana. Al mes, 8.000. ¡No! ¡Pinche madre! ¿Y tú? 5 puñetas diarias. Ahí también. ¡Una! ¡Dos! Ya empieza el juego. ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡A la madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Güey! ¿Qué es eso? ¡Ayúdan a pararse, culero! ¿Qué es esto? ¡Ah, güey! ¡Diez! Lucha libre y todo. ¡Oh! ¡Papapapapapapapa! ¡Papapapapapapapa! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa! ¡Güey! ¿Qué es esto? ¡Papapapapapapapapapa! y le pago, se sube al foco y se mata de cabeza la chingada. ¡Compadre! ¡Aplausos! ¡50, cabrones! ¿Sabes por qué llegaron a tanto? El salto del tigre vale 30, güey. ¡No mames! Por la peligrosidad y todo ese pedo. ¡Uy, no! A ver, mi miedo me da. ¿Qué? ¡No mames! ¡Eso, perro! ¡30! ¡Güey, qué es esto! ¡La educadora! ¡50! Por eso te viento en el celular. ¡Pobre! ¡No! ¡Ey! ¿Pero qué juego era ese? Ven. Este, tenemos aquí pues un problemita. No sé, te está acusando de robo al muchacho. ¿El bato? ¿Jugaste con él? ¡No! ¡Ah, no! ¿Quién fue el que jugó? ¡Ah, el barbón! El barbón fue. Este, hubo un robo, hubo un robo aquí, compadre. ¿Qué fue lo que te robaron? ¡Oh, no! ¡Ah, pena! ¡Oh, dilo, compadre! Ahí en la camaleonina que me aventé, le aventé los dos dedos que me recomendó y me faltó uno. ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Y alguien vio el dedo del señor, mijo? No puede ser. O sea, dice que te quedes con el dedo, nomás entregale el anillo. Señora, que lo quedes, me lo entregas, mijo. Porque es el de la boda, nomás encargo el anillo, mijo. ¡Uy, no! ¡Oh, no! En esta noche estuvo mamayona la noche con la gente de Chihuahua. ¡Ay, qué bonito! Bueno, gente, se acabó de terminar el videíto y creo que es en el vídeo de brincos que más me he reído. Este hombre siempre sale con algo peor a lo anterior. No se puede, ¿verdad? También ya voy entendiendo un poquito más sus bromitas, su doble sentido ya le vamos cogiendo cariño aquí y todo. Así que nada, lo vamos a seguir trayendo. Como ya sabéis, os leo en comentarios. Hasta aquí la video de reacción de hoy. Espero que el video se haya gustado, que se haya entretenido tanto como a mí. Yo sin mucho más que decir, me despido. bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Mua!